Música Hola chavales, aquí estamos con el primer video del Callus Duty Ghost La verdad que os voy a decir un poco las impresiones, un poco las modalidades de juego En las modalidades de juego, este es el modelo de Bleed Que es como un tomar la bandera, pero sin bandera En el cual tienes que llegar a su respawn, ahí vemos donde pone la meta Y te tienes que meter entre una luz translúcida que hay ahí de su color Y te transportas a tu respawn y puntúas para tu equipo Y así sucesivamente como si fuese un tomar la bandera La verdad que está muy 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 divertido, muy guapo, solo se juega con amigos En el de dominio, la verdad que los respawn están demasiado locos Todavía, no sé, tienes controladas dos banderas y te renacen por detrás La verdad que no, no sé, dominio no lo estoy viendo yo muy bien de momento Pero bueno, son las dos modalidades de juego que he probado más Dominio y la de Bleed Las otras sí las he probado un poquito, la de buscar y rescatar Está curioso, porque yo muero bastante en busca de destruir Y me reanima y está bastante curioso Y pues lo que opino del juego, hombre Lo que he dicho a mis amigos, a mis compañeros Con el Black Ops 2 también dije lo mismo No me estaba cuadrando la cosa Ahí ves como se teletransporta No me cuadraba la cosa Porque era los primeros días, las primeras horas del juego Y todo el mundo dice algo que quizás no tenga que decir Pero bueno, luego Pues lo veo, me gusta, me está gustando bastante bien Después de bastantes horas de juego Con el colirio en los ojos, los palillos en los ojos Está bastante bien el juego, me está gustando más Yo creo que con el paso del tiempo Cuando conozca los mapas, cuando conozca mejor las almas Va a estar bastante bien Aquí vemos la racha esta del perro Que está bastante, bastante bien Vemos como silba, como lo llama Y para un mapa muy abierto Muy, muy, muy tal Hay uno que te dé un castillo No mola porque te lo pueden mandar de lejos Pero como este O otros mapitas que son más cortitos Donde hay casas y esto y lo otro El perro te puede ayudar mucho, demasiado Y está bastante, bastante bien Y que más, que más, que más Decido, a ver si se me acuerda de algo También tenemos lo del maletín Ese maletín azul famoso Pues que a la vez que coges ese maletín Te dan desafíos Y si completas el desafío antes de que te maten Pues te dan un paquete de ayuda Y la verdad que está bastante de bien Porque no hay racha de paquete de ayuda Sino te dan esa, esta opción De que a la vez que tú coges y pillas Las molleritas azul Te dan los desafíos Lo completas Sin que te maten Y te dan un paquete de ayuda La verdad que está bastante, bastante Muy bien Yo lo he cogido un par de veces También lo del maniac También me lo he sacado ya unas 3, 4 veces Y está muy, muy divertido En mapas cortos Que de momento no he visto ningún mapa corto Sino más bien con mucha casa Mucho rinconera Y está bastante bien para correr Y pillar al enemigo por la espalda Y que más, que más, que más, que más Chavales Las rayas Pues de momento La más, la más que he llegado Ha sido el maniac Ya que es la que tengo desbloqueada Aún no he desbloqueado rayas Las armas he gustado Las que tienen desbloqueada La SA-805 Y la SC-2010 No están nada mal La que sí me desbloqueé Fue la Remington R-5 Y me gusta bastante El fusil Remington R-5 Y me gusta mucho Está muy bien La verdad que Es ágil Es rápido Mata bien Con unos buenos accesorios Puede ayudarte bastante bien Por cierto, es verdad Esta arma también la tengo desbloqueada La K-7 Porque la que te viene del principio Es el pisón Y se me va para cuenca Es que Se menea de tal manera Que yo creo que habrá que ponerle Retroceso Y empuñadura Porque se menea mucho Y esta arma Viene ya con silenciador Solo le puse la La empuñadura Y la verdad que va bastante Bastante bien para allá Saco Muy bien esta arma Y también teníamos por ahí Lo del saltito Ese tipo Butterfit Que es lo que dice la gente Pues oye Pues a mí me gusta Que esté ese tipo salto Algo campeado Algo más rapidito O no como lo que estaba antes Ahí vemos un momento Cómo se le transporta El jugador Y puntúa para su equipo Pues como se iba diciendo Chavales Pues pues Me gusta que haya Esa opción Oye Si se copian De mapa así No estaría bien Copiarse de juegos Ya muy grandes Y famosos Como Battlefield Que es bastante grande El juego Sino crear tus propias funciones Pero Lo hacen los coches Lo hacen los famosos Así que No es menos Call of Duty En copiarse en el Battlefield Que el Battlefield Vemos cómo me caigo Y me mato Y no sé si me escapa Algo más chavales Pronto vendrán series Vendrán videos Ya os traeré algo Del Del modo alienígena este Que está bastante bien Aquí vemos cómo cojo Un sniper El primer sniper Que vi yo Creo que es el L11 Y pues Yo pensaba Que iba a ser Más Tal Pero no Está bastante bien Me gusta el sniper Solo di ese tiro Y no sé Me gustó La manera Del zoom Que se habían quejado De lo del zoom Y esa mira Pues a mí No sé Me gusta Y lo que Otra cosa Que me ha quedado con la Que no me gusta Es lo del modo cine No tiene modo cine Y claro Si no estás Cada vez que juegas No grabas tu partida No tienes modo cine Donde poder grabar Y poner tu buena partida Y subir a tu canal A mí me gusta Hacer montajes De granadas Y eso lo pillabas Del modo cine Con el Crear mejores momentos Aquí no tenemos Lo de crear mejores momentos Y en el mapa Del Whiteout Creo que se llama Me hice una Quadfi Que aquí Os la enseñaré Una Quadfi En B Jugando en dominio Impresionante Que pena No tener modo cine Para Ponerme detrás Encima de ellos Y ver la explosión Que es lo que mola Y Chavales No sé Si queréis jugar conmigo Con Con Mariette13 Sabéis que también está Pues Decidlo en los comentarios Nos los agregamos Jugaremos Partidas con sub Está bastante bien Está el modo infectado Subiremos partidas De suscriptores Amigos Compañeros En el modo infectado Que eso va a estar Muy risa En el modo infectado Si señor También hemos visto Lo de los clanes Que creas tu clan Y puedes jugar Así Pues Está bastante bien Eso Lo hemos visto Pero no lo hemos tocado Todavía No hemos jugado en eso Que más deciros Yo creo que Muy poco más De lo que he visto La raya del perro La verdad que me gusta Es un poco Quizá un poco tosca a veces Pero está bastante bien Te ayuda bastante Cuando te viene un enemigo Y tú no lo estás viendo Y el perro te ayuda rápidamente Pues 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 No sé Me quedo Me quedo en stand by Me quedo en blanco Pues nada Chavales Espero que os haya gustado Este primer vídeo Del Call of Duty Ghost Vendrá más Vendrá más fuerte Vendrá mejor comentado Porque Cada día mejoramos Y gracias a ustedes A vuestros comentarios Los que me dejen en el canal Por Twitter Por Por Skype Y Me ayuda ya A ir mejorando el canal A ir mejorando uno En el tema de comentarios Y nada Chavales Esta partida No me acuerdo Si la habíamos ganado Aquí juego Con dos Con dos youtubers Que he conocido hace poco Es Si no me equivoco Está Adrian95 Y David David XDXD O Si es Creo Si no me equivoco Si no están en esta partida Ha sido en otra Que la he jugado con ellos Y muy divertidas Las partidas Que he mirado con ellos También Y pues nada Ya vale Ya la partida Está llegando ya A su fin Y Espero que os haya gustado Os acordaros De un like Un favorito Un comentario Ayuda bastante Pero mucho 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 A seguir Subiendo Porque parece que no, la gente muchas veces se ríe o critica Pero esto conlleva intentar subir un vídeo al canal Aquí ves la doble que me hago, de esto si me acuerdo, de esta doble que me hago rápido aquí, muy buena Esta racha, esta racha, por cierto, esta racha la verdad que todavía no me acaba de gustar No me acaba de entender mucho lo que es el tema Aquí vemos como voy a llegar, justito a tiempo Ah no, llega, llega, llega mi compañero Y hace el empate Y me parece que la ganamos en el último segundo Ahí me mata el amigo, en el último segundo la ganamos Pues aquí lo tengo, ya se acaba el tiempo, espero que os haya gustado Acordaos, like, favoritos, ayuda mucho Y hasta luego ¡Suscríbete al canal!